Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al zapito glo glo glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al zapito glo glo glo. Está en la chimenea donde el diablo se metió, donde canta cuando se oye al zapito glo glo glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al zapito glo glo glo. Está en la chimenea donde el diablo se metió, donde canta cuando se oye al zapito glo glo glo.